¿Qué te va a aparecer el chabón? Muy buenas y bienvenidos a Nightmare Creatures Crayston te manda que encuentres a Samuel Pippes quien está enterrado en el cementerio Highgate Por favor que no haya un jefe No sé, otro maldito nivel donde tenga que al menos agarrar algún corazón que esté dando vueltas ¿Como no tengo más de estos? Oh, ya empezamos con esto ¿Y ahora qué? ¡Aaah! Aparece por toda la... Bueno ¿A qué lado se te va a aparecer el chabón? Todo va hombre lobo ahora Hay un jefe por acá, por favor A ver, este es otro camino No sé si el camino poste es por acá o por allá Como que no te lo dice ¿Pero qué no se hace el camino poste? Pues aquí no se hace el camino poste No sé si es el camino poste No sé si es el camino poste No sé si es el camino poste No sé si haré el camino poste Todo lo que no sufierá Yo lo voy a aparecer Todo lo que le dije voy a tener que volver hoy no seguirá el camino post a la conferencia porque por el otro solamente había un coso de así pero si yo ir por acá vamos a probar no fue total no sin empezar pero no van a tener que ver nada pero por acá no veo nada al final o es acá qué onda loco no hay nada acá la pucha este era menos dos matitas estrella este debe tener una estrella no tampoco no sirve de nada venir acá qué es esta cosa de rayo será eso lo que recarga cuando agarra la locura a la mina capaz que sé eso yo estuve todo el tiempo curándome no me están dando nada de vida como que están asumiendo que es muy fácil toda esta parte en este momento viene un amigo hay las conferencias espero que no me saquen mucha vida esto es fantasma si es que te atacan espero que no lo hagas lo que más estoy buscando es un corazón porque gasté como tres como si fuera un jefe en el bueno voy por acá o por allá acá hay un corazón ay tonta dale bien vamos te vengo buscando desde el otro día voy a tener uno solo de resurrección está bueno continué por acá Yo quiero guardar la partida y no puedo. Tengo que pasarme todo el nivel todo esto. Me extraño, aparte de plataforma está todo bien. Lo anterior igual había una muy cortita. No es que me caí al agua sino que no tenía que hacer que... Pasé la primera así. Ya está. Y ahí está la conferencia. Esos gritos que pega la loca me hace recordar de los del Cry of Fear. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es una parte de los árboles, no sé si lo jugaron. Pero estaría bueno jugar. Eh... Acá se me está pasando mucho, por favor. Ay no. Me agarra el maldito hombre lobo. Tengo una puerta para la escuela de la batalla. Así que cuando puedan suscríbanse por favor. Ven lo mal que la estoy pasando. Quiero que se termine el nivel y ahora me metieron a la catedral de drácula. No, no, no vieron dos. Sí, boleta. Ahora te atacan de a dos. Lo que pasa es que la tengo cada vez más clara. Tuve suerte, eh. Ojo, estoy teniendo mucha suerte. ah dios aca se termina el nivel y ya está hasta el obrero ahí esperándome como diciendo, veni para acá que te como la cabeza ah ahora viene el cabezón La verdad es que las patadas son lo mejor de todo, che, porque vos querés pegarle con esta mano, acá se termina el nivel, decime que sí, o no me ponen otro jefe zarpadísimo. Ah, tengo de estos, va por culón. Ah, a ver. ¿Qué es? ¿Hay algo acá? No sé, tampoco quiero saberlo. Dale, locuras. No lo puedo agarrar y no quiero perder el tiempo. Así que la mierda. La verdad es que se termina todo. No, 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 no. No. Me recontra fui. Gasté uno de estos que no quería gastar. Gasté dos. No lo voy a wojca. Maldita sea. Pero te atacan de a dos. Maldita sea. Ay, que gritona. Parece la llorona, loco ¿Una vampira o qué? A ver, acá está el final Ah, lo digo yo, que se yo Sí, ahí está lo de Samuel, pero aquí termina el nivel No puedo creer Ah, no, no puedo volver por otro Lo que pasa es que es atrás donde estaba antes, ¿no? Ah, que se yo, ya fue Este nivel es más simple, me gusta, está buenísimo